Un conductor lanzó desde un puente vehicular a un repartidor de comida tras una pelea en Cuauticlanizcali, en el Estado de México. La riña fue grabada por otro automovilista sobre el circuito exterior mexiquense en el puente del tren suburbano. Tras la agresión al motociclista, el automovilista escapó a bordo de un vehículo sedán rojo acompañado de una mujer. La Fiscalía General del Estado de México detalló que a la noche de este 20 de julio no se ha presentado una denuncia formal por el hecho y no cuentan con un registro de algún deceso en el punto. La Fiscalía General del Estado de México La Fiscalía General del Estado de México